Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Ratotón y estoy aquí para ayudar a mis amigos los Minions. ¡Debemos de salvar el planeta! ¡Vamos Minions, al ataque! ¡Salvaremos el planeta! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Makari no la pachí! ¡Una, dos, boom! ¡Takari no makai! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Tap, peta! ¡Banada! ¡Yay! ¡Woohoo! ¡Banada! ¡Ah! ¡Muka! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Estamos consiguiendo, Menyus! ¡Lo vamos a ver! ¡Vamos a salvar a todos! ¡Oh, no! ¡Cuidado! 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 ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Vamos, Menyus! ¡Ya queda poco para salvar al planeta! ¡Devuelvemos la paz! ¡Vamos! ¡Ese es el punto de los Menyus! ¡Es un dios! ¡Es un dios! ¡Me acrodillan de ti! ¡A que seramos! ¡Vamos! ¡Escuchadme! ¡Yo soy más conmigo! ¡Los ayudaré! ¡Es de todos salvaremos a su planeta! ¡Los vamos a conseguir! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con los niños! ¡Vamos! ¡Huala! ¡Eres más malo que atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese niño es un gas! ¡Haz un poco gas! ¡Esos niños no pueden ser más veloces! ¡Están volando! ¡Están volando! ¡Ese niño está volando! ¡Ese niño está volando! ¡Ese niño está volando! ¡Ese niño está volando! ¡Es el poco amo! ¡Eschón! ¡Ese niño está volando! ¡Ese niño está volando! ¡Ay! ¡Ese niño está volando! ¡Ahor ¡Mirion! ¡Mirion! ¡Escúchame! ¡A un poco! ¡Un poco más lento! ¡Un poco más lento! ¡Mirion! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Mirion! ¡Ya es momento de correr! ¡No sé! ¡No tienes nada! ¡Vamos! ¡Cuidado, Minions! ¡Que te vas a chocar! ¡Gira! 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 ¡Gira por tu madre! ¡Gira! ¡Mirion! ¡Agira! ¡Así se hace, Minions! ¡Soy los mejores! ¡Niños! ¡Escuchadme! ¡Yo no soy más obligado! ¡Soy vuestro amigo! ¡Y quiero ayudaros a salvar el planeta! ¡Niños! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estamos vaciando niños! ¡Lo vamos a ver! ¡Vamos a salvar a todos! ¡Oh no! ¡Cuidado! 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 ¡Sálvalo! ¡Sálvalo! ¡Vamos Niños! ¡Ya te da fuego para salvar al planeta! ¡Revolveremos la paz! ¡Vamos! ¡Ese es el puño de Octavion! ¡Es un dios! ¡Es un dios! ¡Es un dios! ¡A rodillas de ti! ¡A ese bajo! ¡Niños! ¡Niños! ¡Escuchadme! ¡Yo soy vuestro amigo! ¡Los ayudaréis! ¡Entre todos salvaramos al planeta! ¡Lo vamos a conseguir amigos! ¡Oh Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con los niños! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Era lo más fácil de flas! ¡Vamos! ¡Ese niño de su cara! ¡Es un puño acá! ¡Es un puño acá! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Ese niño está volando! ¡Ese niño es un gran! ¡No puede ser más gran! ¡Es el puto agro! ¡Esos niños no me hacen un caso! ¡Somos pastelotes! ¡Igualan! 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 ¡Más pecado! ¡No ganan niños! ¡Vamos conmigo! ¡Minion! ¡Minion! ¡Escúchame! ¡A un poco! ¡Un poco más lento! ¡Un poco más lento! ¡Minion! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete!